ehh, andale! 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 Ecomo arriba la otra Sarena sucia ¿Quieres un poquito más? Enderezalo Enderezalo, petróleo, guano, colchón ¿Cómo tienes cojones? Ahí volaron Oye, voy a buscar la yegua Oye, voy a buscar la yegua ¿Cómo es mi hijo, viejo? Caribe la otra, compadre ¿Me voy a llegar a la otra? ¡Gacho! A ver, chichar cuando le caja ¿Cómo camina? ¡Qué lindo! ¡Mario, papá! ¡Mario, papá! ¡Mario, papá! ¡Mario, papá!